Todos los parientes pobres del amor que tú me das ¿Qué rayos pasa aquí? Los gritos se oyen hasta el pasillo Este imbécil me pegó ¿Qué? ¡Suéltala, Alba! ¡No te bajes! Me pegué porque quisiera insultar a mi mamá Yo solo pregunté a ella No sé quién te enseñó que las cosas se arreglan a golpes ¡Alba, tienes que escoger! ¡Eres una malentada! No lo que quieran Pero a mí, si me buscan, me encuentran No vale la pena seguir discutiendo con gente como tú Mirad, vamos a ir a la fiesta Porque este cuarto es solo para las sirvientas Tienes tu abrazo En la vida hay clases Y no deben desclarse Gente inferior Vamos Si te sienten superiores es porque tienen dinero Pero yo también voy a tenerlo Así tenga que pagar el precio que sea Los parientes pobres del amor Que tú me das ¿Por qué le dejé el petaco? Evaristo, viví en esta casa ¡Qué horror! Es lo mismo que yo pienso Y se lo tenemos que decir a mi papá Por supuesto que va a enterarse El ingenuo de Evaristo todavía preguntando Que por qué no habíamos invitado a sus parientes La mierda A ver si con esto acaba de conocerlos Y se da cuenta que esa gentusa No puede alterar en nuestro medio ¿Te imaginas la vergüenza en que nos pondrían mamá? Yo pensé en ustedes pues No quise contestar en las calcetadas Pero habías necesitado No hijita Tú eres otra clase de muchacha Hubieras visto muy mal Rebajándote a la altura de esa majadera Alba Sí, hijita Te andamos buscando para ello ¿Dónde estabas corazón? Me siento tan atenada con ustedes Sobre todo porque esa clase de incidentes Ocurran en mi casa ¿Incidentes? ¿Cuáles incidentes? No, nada de importancia No vale la pena ni mencionarlo señora Qué linda eres Alba A mí me van a disculpar Pero la verdad yo estoy un poco acostumbrado A las desveladas Y no me estoy cayendo de sueño Y ya nos vamos ¿no? Sí Ay papá, qué aguado Allí en el pueblo bien que llegas tarde A mi casa Albita, por favor No entiendes Es bien, está bien No se enoje mi reinito Le prometo que mañana vamos a una de esas cajas Donde saca dinero con una tarjeta Sacamos mucho dinero Para que vayan a las tiendas Y compren lo que quieran Qué suerte la de ustedes No conozco un hombre Más esplendido que Paulino No me digan que ya se van Así es Queremos darte las gracias por las atenciones Muy bonita la fiesta La fiesta estuvo preciosa Nunca había estado en una así Ay mamá, por favor Van a pensar que de a tiro somos unos rancheros Nosotros somos incapaces de pensar algo así Dios Los parientes pobres del amor que tú me das